Todos los jugadores, ese era un torneo internacional y como siempre, o sea, amigos de la casa, trabajando en conjunto para quitar, digamos, una camiseta, digamos, que sea, digamos, que es la marca Puma toda la vez, sea, de Luque y amados, digamos, por todo el pueblo Luque. Entonces, solamente quiero agradecer también, digamos, a Portivo Luqueño que continúa, digamos, siguiendo la marca Puma, en este caso, para este año, digamos, a nivel local e internacional. Y también esperanzado, evidentemente, que esta nueva racha, o digamos, esta buena organización y racha pueda continuar también para el próximo año 2016. Bueno, muy buenas tardes, André, nada para todos, agradecido por su presencia. Hoy nos sentimos nuevamente honrados, iniciando una nueva etapa, un nuevo año con la marca Puma, con lo cual nos sentimos ya muy identificados. Gracias a Dani por darnos nuevamente la posibilidad de seguir contando con ustedes. A través de la empresa Kenza. Nos sentimos muy orgullosos de poder seguir contando y vistiendo esta marca, una de las marcas más prestigiosas del mundo. Entonces, a nivel de club, como institución, el Club Deportivo Luqueño agradece una vez más por darnos esta instinción. Y, bueno, nosotros seguiremos trabajando con la misma seriedad, de la misma forma, para seguir representando dignamente a nuestra institución y, a través de eso, también que la marca Puma siga luciendo en todos los escenarios. Este va a ser el año que vamos a estar recorriendo a nivel internacional, fruto del trabajo del Comité Ejecutivo, de todos los compañeros, del equipo técnico, del equipo de jugadores. Y nos sentimos muy honrados, ¿verdad? Hoy es el día que estamos renovando el entusiasmo, la fe y la esperanza de poder nuevamente estar encumbrados entre los primeros. Vamos a hacer el esfuerzo, el sacrificio, seguramente el doble de lo que hicimos el año pasado. Vamos creciendo día a día como equipo deportivo y como institución. Entonces, nos sentimos muy complacidos. Y decirte, Dani, en nombre de la institución, una vez más, muchas gracias. Y la honra es muy grande para nosotros. Gracias.